Muy buenas noches señoras y señores, nos encontramos desde teléfono cancha número 1 viviendo el partido que está disputando Juan Pablo Strach, quien tenemos en pantalla se está midiendo con Eduardo Fischer, quien tenemos recibiendo el saque en la parte superior de la cámara partido que se está disputando por el arranque del torneo de Wimbledon de la sexta categoría Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cambio de saque el turno de Fischer ahora, Juan P. recibiendo el servicio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!